Cada vez que nos congregamos, no hay dos o tres reunidos, Él está ahí. Amén. Y aquí somos mucho más que dos o tres reunidos. Y antes que se me olvide, saludo a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, que nos están escuchando a través de la radio, la televisión, que Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Muy bien, pues, estamos ya en octubre, como que empieza la recta final para ya terminar este año, el 2023. Yo no sé si en la edad de mi caso, pero cada vez los años pasan más rápido. Ya estamos en las finales, estamos empezando esa recta final. Tres meses nos quedan para terminar este año. Y yo estoy convencido que muchos tenemos temas pendientes. Yo creo que no son pocos los que nos hemos trazado unas metas para este año, y esas metas a lo mejor aún no se han cumplido. O tal vez tengo necesidad en que he estado orando a Dios para que Él pueda manifestarse en mi vida en este año y aún no veo la gloria de Dios. A lo mejor eso me, en algún momento algo triste me pone. Tal vez muchos aquí tenemos temas pendientes. Pero en esta mañana te vengo a decir que el Señor nos ha olvidado de ti. Que Él está contigo. Él está en este lugar, está en tu casa donde tú estás. Que Él tiene un plan que tal vez en medio de la necesidad que puedas estar pasando, no estás viendo lo que Él está haciendo. Pero Él está haciendo su obra para tu vida. Tal vez nos pasa que muchas veces en medio de la necesidad dejamos de ver a Dios. Tal vez es tan fuerte lo que podamos estar viviendo o hay una enfermedad que me sigue persiguiendo, que no se me pasa, o hay conflictos familiares, hay temas laborales, temas financieros que no he podido resolver. Y eso muchas veces nos hace mirar hacia abajo, nos hace enseguecernos. La ceguera es complicada, es peligrosa. Porque estas situaciones que podamos estar pasando no nos hacen ver lo que Dios está haciendo en mi vida. Debemos tener cuidado con esa ceguera que se nos produce en medio de la adversidad. La palabra dice ahí en Salmo 121.1, dice, alzaré mis ojos a los montes. No estoy mirando el suelo, no estoy con la cabeza agacha, con mis problemas, con los ojos cerrados, ciego por mi problema. Dice que alzaré mis ojos a los montes. Y ahí me preguntaré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la palabra dice, mi socorro viene de Jehová. Amén. Que hizo los cielos y la tierra. Ahí está mi socorro. Entonces, lo primero que te quiero decir en esta mañana, si tú estás con la cabeza agacha, ciego por lo que te puede estar pasando, este es tiempo de que levantes tu cabeza y mires el monte y te hagan la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque tu socorro, mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Amén. Así que no temas, porque Él está en tu vida. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Vamos, dale ese fuerte, fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Salmo 123.2 en la Reina Valera Contemporánea dice, nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro. Ahí, puestos en Él. Como los ojos de los siervos y las siervas que miran atento a sus amos y a sus amas, esperemos que nos muestres tu bondad. Ese es el Dios que servimos. Amén. 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 Ceguera. A todos nos pasa que en algún momento de nuestra vida nos enseguecemos. Nos pasan cosas. Lamentablemente hay casos en que son cegueras físicas, pero hay una ceguera espiritual que muchas veces a ti y a mí nos ha pasado, a mí también muchas veces me ha pasado. De hecho, a mí Cristo me sacó de una ceguera y hoy día les quiero compartir ese testimonio. Pero muchas veces tú y yo vivimos en medio de una ceguera, una ceguera espiritual que no nos permite ver lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Amén. Entonces, yo quiero compartir una palabra ahí en Marcos 10, la palabra del Señor en Marcos 10, del versículo 46 al 52. Yo quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Entonces, vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. ¿Cómo clamaba? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al Ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Amén. Iglesia, ten confianza, levántate, Jesús te llama. Amén. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dice primero Jesús? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Bendita palabra de Dios. Iglesia, ten confianza. Amén. Ten confianza. Porque Jesús te está llamando. Amén. Amén. Me gusta siempre un poco poner el contexto. Este milagro de Jesús es tremendamente importante. Jesús está yendo a Jerusalén. Luego viene la entrada triunfal de Jesús. En Marcos, en los últimos, en este capítulo 10, y yo diría 3, 4 capítulos antes, más o menos del capítulo 6, 7, que hay una concentración importante de milagros. Marcos relata de manera muy concentrada milagros, prodigios, enseñanzas que son claves. Jesús como que concentra su ministerio en términos de los prodigios y milagros en estos 3, 4 capítulos. Marcos tiene 16 capítulos. Entre el capítulo 7 hasta este capítulo hay enseñanzas extraordinarias. Y hay hechos que son extraordinarios. Por ejemplo, en esos capítulos es donde Jesús bendice a los niños. En esos capítulos se produce la transfiguración de Jesús. Hay sanidades de varios ciegos, o bueno, de dos ciegos al menos, se relatan este Bartimeo y el de Bethsaida. Hay cojos que son sanados. Hay endemoniados que son liberados. Hay un conjunto de hechos que son trascendentales. Por ejemplo, está la confesión de Pedro. ¿Se acuerdan la confesión de Pedro cuando Jesús pregunta ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y unos dicen que es un profeta. Pero Pedro dice yo creo que eres el Señor. Amén. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque Jesús sabe que su ministerio está llegando al término de su primera venida. Él va de camino a Jerusalén a la entrada triunfal ya para hacer la última parte de su ministerio en Jerusalén. Y es ahí en ese camino donde aparece este cielo. Marco, yo estuve estudiando la palabra y luego de este evento, de este milagro, Jesús sigue y ya en el capítulo siguiente entra a Jerusalén. Y hay algo que me llamó la atención desde el capítulo 11 en adelante no hay más milagros. Jesús, no es que no hayan más milagros, sino que Jesús, no hay relatos en Marco, en el libro de Marco, de milagros de Jesucristo ya cuando entra a Jerusalén. Como que cambia el enfoque de su ministerio y empieza a entregar mucha enseñanza y empieza a entregar mucha profecía sobre el futuro, sobre lo que viene. Una de las cosas que también me llama la atención en estos capítulos entre el capítulo 7 y 10 es que Jesús tres veces anuncia su muerte. Él está preparando un entorno. Pero ya en Jerusalén Él se encarga de entregar enseñanzas hacia el futuro. Yo me atrevería a decir enseñanzas más para ti y para mí. Por ejemplo, Él instaura la Santa Cena cuando cena con sus apóstoles. Es lo que vamos a hacer hoy día. Él habla de la resurrección. Él le entrega unas enseñanzas que son fundamentales. Profetiza sobre su propia venida en la segunda vez. Se establece la venida futura del Señor. Entonces, este es el último milagro relatado. Obviamente, yo no digo que eso no hizo más milagro. Digo, relatado por el Evangelio de Marcos. Este es el último. El ciego ahí llamado Bartimeo. ¿Por qué? Porque el último milagro es ese. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Quién es Bartimeo? No se habla de Bartimeo antes ni después. Solo ese hecho. Ahí se habla de Bartimeo. Y hay algunas características de Bartimeo que quiero compartir con ustedes. Primero, él tenía una condición de miseria. Él era pobre, seguramente tenía una condición de calle. Él tenía familia porque hablaba de Bartimeo, hijo de Timeo, dice la palabra, ¿no es cierto? Pero igual, eso no le quitaba su condición de pobreza. Dice que él estaba mendigando, estaba pidiendo limonas en la calle. Bartimeo es alguien que conoce a Dios. No es una persona que no conoce la palabra, que no conoce al Señor. Bartimeo conoce a Dios porque él dice que estaba y cuando Jesús pasa, él se da cuenta que pasa Jesús, seguramente alguien le dijo. Pero él no solo dice al Señor, ayúdame, no, él hace una declaración importante. Dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es clamar. Y a mí me llama la atención, me pregunto, ¿y quién le enseñó a Bartimeo eso? Él conocía a Dios, él era de la iglesia. Muchas veces estamos ciegos por las situaciones, pero eso no nos quita que creamos y conozcamos a Dios. Bartimeo hace algo que a mí me parece extraordinario. Él en medio de su necesidad se da cuenta que va Jesús. Tal vez piensa, esta es mi última esperanza para sanarme. y él va y clama, grita y dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es curioso. Ahora, él no está solo y eso también me gusta porque dice la palabra que lo animaron, que estaban con él ahí y a mí eso me gusta, por eso yo te declaro iglesia, le dicen ten confianza. A lo mejor él no se atrevía, gritaba, pero no se atrevía. Por eso le dijeron ten confianza, iglesia, ten confianza, levántate porque él te está llamando. Declara al que tienes a tu lado, dile a tu lado con toda fe, tómale la mano, el hombro al que tienes a tu lado y dile ten confianza, ten confianza, hermano, hermana, ten confianza, levántate, en esta mañana porque Jesús te está llamando. Amén. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús te está llamando esta mañana. Amén. Bartimeo está ciego, pero cree en Dios y toma una oportunidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de él y los que están con él entienden no solo su necesidad sino que entienden su clamor. Por eso le dicen ten confianza, Bartimeo, ten confianza, párate, él te llama. ¿Y qué es lo que hace Bartimeo? Y aquí hay una cosa que es súper importante, no se queda en su dolor, él hace algo súper importante Bartimeo. Bartimeo se levanta, a lo mejor lo levantaron y lo empujaron, no lo sé, pero dice que deja la capa, lo poco y nada que tenía se despoja de sí mismo y va donde Jesús. Amén. ¿Cómo nos debemos presentar delante de Jesús? Sin nada, despojándonos de las cosas que tenemos, que creemos tener, porque Él nos da una vida nueva, Él nos da una vista nueva, Él lo único que te dice atrévete, clama, atrévete, no estás solo, estás en la iglesia, hay alguien que te está diciendo que te atrevas, hay alguien que te está diciendo que te levantes, porque Él te está llamando y lo único que tienes que hacer es obedecer y despojarte, la capa simboliza lo que tengo, lo que traigo, lo que me cubre, porque Jesús te va a dar una capa nueva, Jesús te va a dar una cobertura nueva, Jesús te va a devolver la vista para que veas su gloria en su vida manifestándose cada día de tu vida, amén, ese es el Señor, ese es el Señor que tú y yo amamos, amén, la condición de Bartimeo, la ceguera, me impactó, me impactó y me puse a estudiar un poco acerca de la ceguera, de los cinco sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, la más importante es la vista, ¿está bien usted? Hay estudios científicos que hablan de que el aprendizaje, el 70% de nuestra capacidad de aprender viene por la vista, el 70%, el 50% del cerebro está destinado a interpretar la visión, ¿sabía usted? ¿sabía ahí, Claudio? El 50% de nuestro cerebro está destinado a interpretar lo que la vista está entregando, la relevancia de la visión, ser ciego aumenta la posibilidad de fracaso, es triste decirlo, pero es una realidad, estás en desmedro con respecto a otros, si tú tienes ceguera, estás en desmedro, aumenta la capacidad de fracasar, es lamentable, es triste, pero es una realidad, porque solo tienes un 30% de posibilidades de aprender en igualdad de condiciones de aquel que tiene vista, porque tu cerebro hay un 50% que no sabe qué hacer, porque no está llegando información a través de la vista, entonces es una realidad, es triste, pero hay cosas que hay que decir, la ceguera tiene lamentablemente ese impacto en la vida de muchas personas que o han nacido sin esa capacidad o han perdido la capacidad de ver. De todas las enfermedades invalidantes serias, o sea, más que serias, sino que extremas, extremas, hay dos que son irreversibles, uno es la ceguera, cuando el nervio óptico es dañado, cuando tienes un problema serio a nivel de la retina, eso es irreversible, al menos hasta la medicina actual, hay tratamientos que son paliativos, hay tratamientos que permiten detener ciertos avances en enfermedades como el glaucoma, pero no es y no es reversible, la ceguera es una enfermedad irreversible. La otra es la invalidez por daño a la columna vertebral, cuando se produce una ruptura en la médula de la columna vertebral, tú no puedes volver a pegarla, no puedes volver a juntar los nervios y se produce una invalidez permanente, no es reversible, es irreversible, es triste. Pero saben, antes que se me sigan poniendo más tristes, hay una buena noticia, Jesucristo es capaz de devolver la vista, Jesucristo es capaz de hacer que los cojos anden, es curioso porque la palabra, ¿sabes tú que la palabra ceguera, la condición de ceguera, sanidades, ciego, etcétera, en el Nuevo Testamento aparece más de 50 veces? Jesús sana y salva a cojos, el paralítico, el cojo, incluso después de la partida de Jesús a través del poder del Espíritu Santo ahí en la puerta del templo, Pedro y el otro apóstol también sanan a un cojo, un paralítico. La ceguera y la invalidez es importante para el Señor, ¿por qué? Porque es algo imposible, porque es irreversible, pero en las manos de Jesucristo ¿quién cree que no hay nada imposible? Amén. Por eso el énfasis, por eso Jesús esta mañana te dice aunque tengas ceguera, yo estoy aquí para abrir tus ojos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué el énfasis en la ceguera? Miren lo que dice Lucas 4 cuando Jesucristo se levanta en la sinagoga a leer el libro de la ley. Hace un énfasis especial y es lo que hace, lee al libro de Isaías y dice en Lucas 4, 8 y 19 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Espíritu Santo me ha ungido iglesia me ha ungido dice el Señor para dar buena nueva a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos amén a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor Dios sabe que muchos estuvimos ciegos Dios sabe es un ataque del maligno la ceguera la invalidez la ceguera espiritualmente no nos permite ver al Señor espiritualmente la ceguera no nos permite seguir a Dios seguir a Jesucristo Jesucristo dice síganme él es nuestro modelo pero si estoy ciego me es difícil seguir a Jesucristo la ceguera nos paraliza la ceguera nos invalida la ceguera nos permite ver el plan de Dios en nuestra vida por eso que Jesús toma este ejemplo de Bartimeo un hombre sin esperanza pero que creían y ese fue su momento yo estoy convencido que el Espíritu Santo lo tocó le dijo atrévete es tu momento y por eso gritó Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús lo escuchó o no lo escuchó lo escuchó estaba ahí Jesús es el único que puede cambiar la vida Jesucristo él es el Señor de señores Jesús es el único que en medio de esta ceguera espiritual que tú puedas estar pasando producto de las necesidades que puedas estar viviendo él te dice ten confianza levántate porque yo te estoy llamando en esta mañana porque te quiero sacar ese velo que tiene en tus ojos para que veas la gloria que estoy haciendo en tu vida amén miren Jesucristo cambia la vida no se habla de Bartimeo después pero hay una señal clara de lo que le pasó a Bartimeo después vamos a ir al verso 52 cuando leímos en Marcos día 52 y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino ahí hay una clave me llama la atención lo primero que hace lo salva y después lo sana todos los milagros de Jesucristo de sanidad tienen ese componente Jesús siempre está hablando está predicando esa palabra llega al corazón llega el rema de Dios al corazón y eso es lo que te salva por eso que Jesús habla se salva y después se sana y aquí no es la excepción pero dicen seguía a Jesús en el camino y ahí está la clave todo lo que seguimos a Jesucristo en su camino porque Él nos sacó de nuestra ceguera estamos condenados a la bendición de Dios no hay otra opción dice Jesús yo soy la vid ustedes los pámpanos las ramas donde crece la uva si te quedas en mí yo me quedo en ti me gusta Jesús porque te compromete pero Él también se compromete Él dice si tú te quedas en mí yo me quedo en ti y mucho fruto llevarás amén iglesia mucho fruto llevarás si te quedas en Jesucristo Él es el Señor Él es la vid amén vamos vamos dale un fuerte fuerte aplauso que llegue a los cielos ese aplauso gracias Señor amén amén si me ayudan en el piano ya para ir redondeando miren la ceguera y estoy hablando espiritualmente es lo que te impide ver lo que Jesús está haciendo en tu vida yo te lo digo con todo respeto quedan tres meses tenemos temas pendientes tenemos temas económicos a lo mejor llevo más de un año buscando trabajo no he podido resolver mis problemas familiares o hay enfermedades que no se me quitan y tomo una pildorita y otra pildorita y voy a un médico otro médico y avanzo y retrocedo pero yo te digo una cosa para Jesús tres meses no es nada Él no necesita tres meses para entregarte el milagro que ya está haciendo en tu vida yo te lo digo en el nombre de Jesucristo muchas veces nos pasa que nosotros no estamos mirando de manera correcta estamos mirando el suelo estamos mirando las cosas que nos pasan nos estamos dando vuelta en nuestra propia enfermedad en nuestra propia situación sin ver salida pero como leíamos al principio en el libro de Salmos 121 1 deja de mirar el suelo deja de mirar tu enfermedad deja de mirar el finiquito porque te despidieron deja de mirar esa orden que te van a embargar lo poco y nada que tienes y empieza a mirar los cielos empieza a mirar el monte y hazte la pregunta de donde vendrá mi socorro y da tu mismo la respuesta mi socorro vendrá de Jehová el creador de los cielos y la tierra amén amén hermanos hay dos tipos de ceguera la ceguera que no te permite ver la gloria de Dios en tu vida que es un poco de lo que hemos estado hablando pero también hay otro tipo de ceguera que es la ceguera que te hace ver lo que tú quieres ver la ceguera que te hace pensar que las cosas las estás haciendo bien la ceguera que te hace preguntarte si yo estoy haciendo las cosas bien porque Dios no me está bendiciendo como yo creo que debería bendecirme hay dos tipos de ceguera yo me atrevería a decir que esta segunda ceguera incluso es más fuerte que la primera porque la primera de manera inmediata si tú tienes la fe y te levantas y clamas a Dios y Él te va a decir ten confianza yo te salvo yo te sano pero la segunda requiere un proceso porque muchas veces esa ceguera de estar convencido que estoy haciendo las cosas bien nos lleva una vida haciendo cosas que no están alineadas con lo que Dios quiere para mí Pablo el gran apóstol tenía esa ceguera cuando era Saulo Él en nombre de Jehová perseguía cristianos que tremendo Él estaba convencido que estaba haciendo la obra de Dios que tenía un propósito en su vida yo como ciudadano romano tengo la forma de entrar donde quiera y eso me permite perseguir aquellos que van en contra de la ley que se hacen llamar cristianos ¿cuántos alguna vez fuimos Saulo en nuestra vida? no sé ustedes son todos santos yo fui Saulo en mi vida pasada hay dos tipos de ceguera pero te digo algo hay un solo Señor que se encarga de ambas que es capaz de resolver cualquier tipo de invalidez visual que tú tengas para seguirlo y para ser parte de la más grande bendición que pase el coro nomás pasen vamos a adorar al Señor la buena noticia se llama Jesucristo la buena noticia es que Jesús está aquí la buena noticia es que ahí en el relato que leíamos Jesús iba pasando porque iba camino a Jerusalén pero te digo algo hoy día dos mil años después este es Jerusalén por lo tanto Jesús está aquí Jesús no va pasando no se va a ir Jesucristo está aquí y esa es la ventaja que tú y yo tenemos de poder tener a Jesucristo siempre junto a nosotros y poder clamarles y lo único que Él está esperando es que le clames y le diga Jesús hijo de David ten misericordia de mí y yo te digo en esta mañana ten confianza ten confianza no temas no sientas que no eres digno ten confianza porque te escucho levántate iglesia ponte de pie iglesia vamos levántate ten confianza levántate porque Él te llama Jesucristo te llama Jesucristo te dice esta mañana tranquilo tranquila porque si estás ciego yo te voy a abrir los ojos en esta mañana amén Dios tiene dos maneras de sanar nuestra ceguera la primera como este Bartimeo en un instante ¿qué quieres Bartimeo? tener la vista Señor tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado o como Pablo que tuvo que vivir un proceso Pablo se encontró con el Señor el Señor lo pone ciego y tuvo que estar tres días para que su espíritu pudiera reencontrarse encontrarse con Dios un proceso de tres días hay una historia del ciego de Bethsaida hay en Marcos 8 22-25 dice vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera a la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos diga conmigo proceso Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros y él sabe él es soberano por eso te repito ten confianza porque él sabe como lo va a hacer con cada uno de nosotros en algunos será progresivo como este ciego de Bethsaida que al principio vio medio así pero después ya vio claro otro será como Pablo un hombre que la tenía clara todo perfecto tengo todo lo necesario para hacer la obra de Dios pero iba para otro lado y el Señor lo tuvo que dejar ciego tres días yo recuerdo en mi caso yo estaba bien ciego pero recuerdo que cuando conocí al Señor cuando me presentaron a Jesucristo yo si que estaba ciego porque para mi Jesús estaba en la cruz por lo tanto para mi Dios era un Dios pero que no tenía interacción conmigo porque su hijo estaba en la cruz crucificado muerto yo a veces le daba gracias porque había limpiado mis pecados pero eso no me hacía a mejor persona porque además estaba muerto era un mártir sabe usted lo que es un mártir dice que un héroe con mala pata no un mártir es alguien que hace algo extraordinario pero muere para mi ese era Jesús pero el Espíritu Santo una noche me tocó en una iglesia cuando pasé adelante y cuando abrí los ojos vi la cruz vacía porque Jesús había bajado de la cruz y me había dicho ten confianza yo te llamo levántate que yo te llamo y nunca más volverás a perder la vista aunque cometas errores si yo te abrí la vista nada te la va a poder cerrar y verás la gloria que tengo sobre tu vida todos los días de aquí en adelante amén vamos a darle un fuerte aplauso al Señor gracias Señor gracias Señor levanta tus manos al cielo déjame bendecirte iglesia déjame orar por ti en esta mañana Padre gracias gracias te damos por tu bendita presencia Señor gracias te damos Señor por estar aquí en el mejor lugar del mundo gracias Señor porque nos hablas en el tiempo correcto cuando necesitamos escucharte Señor queda poco tiempo para que termine este año y muchas veces vemos que las cosas no se van resolviendo ayúdame en esta mañana Señor a abrir mis ojos y poder verte a ti Señor y ver tu gloria en esta mañana tu palabra dice ahí en Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hay otra versión que dice te mostraré las cosas grandes y tremendas que tú no puedes ver clama a mí vamos repite conmigo iglesia Señor Jesús Señor Jesús ayúdame cada día ayúdame cada día a levantarme en la mañana a levantarme en la mañana a alzar mis brazos al cielo y clamar a ti y clamar a ti quiero ser como Jeremías quiero ser como Jeremías clama a mí clama a mí porque sé que tú responderás porque sé que tú responderás abrirás mis ojos abrirás mis ojos y me mostrarán las cosas y me mostrarán las cosas grandes y ocultas grandes y ocultas que no veías que no Yo recibo esta bendición Yo recibo esta bendición Abro mis ojos en esta mañana Abro mis ojos en esta mañana Lo creo Lo creo En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Y del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Amén Y amén Y amén Gracias Señor Vamos fuertes aplausos Adoremos al Señor Gracias Señor Gracias Señor